buenos días buenas tardes buenas noches depende del momento en el que estéis viendo este vídeo hoy os traigo una cosita un poquito diferente bueno más que diferente un poquito antigua porque esta colección es del 2009 podéis ver son los mucha gente pues a lo mejor las conoce o las ha visto tal son los metal leaders de dragon ball zeta es decir tazos metalizados de dragon ball bueno porque sacó emacs en el 2009 hace ya unos poquitos hace unos poquitos años y que bueno porque ya esa emacs quebró cerró ya no existe y encontrado pues gracias al grupo que donde estoy de telegram pues de coleccionismo tal que se llama mundo coleccionables bueno pues he conseguido pues 28 sobres y otros 30 sobres que me tienen que llegar en breve de los metal leaders vale bueno era una colección cara como como veréis que está compuesta de 150 chapas metalizadas es decir tazos metalizados y que bueno también fue lanzada vale fue lanzada esta tal y en vez de álbum venía como una diana vale un tablero una una está donde tú podías era metalizado y tú tirabas el tazo y se quedaba pegado y era como una diana vale quien hiciese más puntos pues ganaba este era el juego y bueno pues hoy voy a abrir unos poquitos para que veáis la bolsa como es y max dragon ball z 5 metal gris vienen 5 tazos en cada sobre es española vale es de barcelona era digo era porque ya no existe la empresa entonces es una pena está tratada todo de animation son originales son oficiales vale en lo que pasa que pues en 2009 y max tenía los derechos y ahora sólo los tiene panini bandai panini pues es un poco bueno dejémoslo dejémoslo ahí y voy a abrir unos poquitos para que veáis vamos a poner primero sobre todo para ver cómo cómo son cuántas representan joder que más los que abriendo vamos a con la bueno primero que viene el check list a mí la vez esta es la diana esta es la diana que os decía que venía con una diana donde tú lanzabas el tazo y dependiendo de dónde cayese pues te daban puntos este es el check list del 1 al 150 está el check list completo y estos son los 150 tazos todos de dragon ball z y que vamos a empezar a esto va así el check list y son 5 y empezamos hay que graciosos son chiquitinos uno este pone dragon ball z el 28 toy animation igualitos que los tazos de ahora de plástico de cartón más de cartón además blando el 109 mira chichi cómo mola este no tengo ni puta idea de quién es sinceramente aquí tenemos abu 112 pues los primeros 5 tazos vamos a dejarlos aquí vamos a dejarlos aquí qué ruido lo hacen voy con estos vamos a ver es una colección la verdad que estaba muy guay y lo he roto mucho lo he roto mucho el check list es exactamente el mismo o sea no hay diferencia vale el check list pues es el mismo es el mismo siempre aquí y vamos con otros oh tronxa de chiquirín gohan el maestro tortuga ostias cómo mola esta mira qué diseño de gohan con toda la family detrás es el 70 y este que es no me acuerdo del nombre o sea a ver tenéis que entender que yo de nombres pues voy realmente mal tampoco me pidáis que me sepa el nombre de estos personajes mucho tengo ya con diferenciar que muchas veces no lo hago entre gogueta y bellito siempre me confundo lo que hay por aquí mira qué pelazo mira qué pelazo le ponen a tronx tronx bueno la primera repe del tío este sabían que no le conocían han dicho pues vamos a a ponerlo para que se joda y este arte de gohan es brutal peleando contra cel 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 disculpad por el ruido creo que no sé abrirlo de otra forma y además estas aquí coño lo que acabo de ver qué pedazo de tazo me acaba de salir bueno se nota que bueno bien super saiyan 3 tiene como las quillas del tiempo que llevan encerrados estos estos sobres pues del 2009 le give you la tri están como no no son así este este es la polla este es la polla ves esta la asquilla la 98 y este gohan es brutal brutal es que es eso son sobres del 2009 no pone por aquí la fecha no no pone la fecha por aquí pero del 2009 ahora pues imaginaos vale y llevan cerrados o sea están totalmente cerrados herméticos vale como si los hubiésemos comprado en una tienda ahora tiene mucho mérito esto la verdad otro por aquí lo voy a dejar aquí hay el monete y bueno bien 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 ojo eh que de 5 3 de 5 solo 1 repe ahora cuando empiezan a salir por hablar por gilipollas por tonto a ver es imposible no mi intención no es acabar la colección es muy 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 difícil acabar estas colecciones primero porque mira ves por hablar es que soy puto gafe es que soy puto gafe donde está este aquí 1 repe este lo he visto antes o me lo he imaginado ah no mira este no segundo repe por hablar tercer repe por hablar ves por hablar por gilipollas 3 repes en un mismo sobre ay que gracioso el freezer en chibi por hablar porque soy así de listo me han salido 3 repes en un mismo sobre me han salido 3 repes en un mismo sobre si es que soy un puto gafe si es que no puede ser si es que soy un gafe ok esto lo voy a dejar ostias ojo que empiezan a salir los freezer freezer otro freezer esto que es no me acuerdo del nombre es que lo podría poner por aquí atrás pero no lo pone oh mira 2980 ah vale serán juntas pues no no tiene nada que ver y a ver dos cuatro voy a abrir dos más para que no se haga esto hiper super mega largo para que no se haga super mega largo el vídeo que tampoco es decir yo soy de los que ve vídeos y como dure muchos vídeos lo quito este buh que es la polla me ha tocado esta repe pero me flipa esta sí me gusta que me toque repe porque esta es la polla esta me gusta oh oh han que gracioso vaya y estos dos repe no si estos dos repe bueno no pasa nada no pasa nada voy con el último sobre a ver estaría bien que no tocase ninguna repe en este último sobre para cerrar para cerrar bien todo no bien aquí gohan muy bien oh oh picolo ojo ninguno repe muy bien hemos cerrado de puta madre a ver enfoca enfoca ahí muy bien pues de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sobres de nueve sobres me han tocado 2 4 7 repe solo 5 10 15 20 25 30 32 33 38 pues muy bien la verdad es que está de puta madre no está nada mal y esta ha sido la apertura de hoy tampoco me quiero extender mucho más espero que os haya gustado me quedan unos poquitos por abrir pero ya lo haré poquito a poco porque es que esto necesito un álbum para ir metiéndolas pero bueno esto ya lo compraré en en amazon muchas gracias por ver estos vídeos recordad que hay un sorteo pendiente es posible que añada también algún depende por favor dejadme en comentarios seguramente sea para finales de este mes o primero de febrero dejadme un comentario como os gustaría que fuese el sorteo o como que ideas me dais porfa que tengáis muy buena semana hasta luego